¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en su programa Fuego Cruzado. Muchísimas gracias a todos los que nos hacen favor de vernos allá en el estado de Campeche, en Yucatán, y en esta, su entidad anfitriona, en Quintana Roo. Mi nombre es Lili Arellano y este Fuego Cruzado lo iniciamos con esta fecha, bueno, pues con el señor Jorge González Durán aquí al lado, que es nuestro director editorial. Don Jorge, ¿cómo le va usted? Pues me va, este, como me debe de ir. Ándale. Como te mereces que te vaya. Y bueno, usted sabe que acabamos de atravesar por una jornada, por unas fechas muy especiales, las del 7 de junio y todo lo que hubo antes de ese día. Obviamente, pues nos toca hablar de después. Entonces, nada mejor que estar acompañados por... ¿Cómo te va, don Julio? Muy bien, Lili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Julio César Silva. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien hasta hoy. ¿Ya se te quitó la mancha del dedo? Eh, ya, ya. Ya. El tercer día se me quitó. Ah, muy bien. Don Hugo Trejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues, ¿qué les parece si empezamos por los sucesos de la península? ¿Verdad? Lo que aconteció en esta área, pues a la que pertenecemos, en la que vivimos, porque finalmente pues es una. Y de alguna manera se habla de nuestros hermanos yucatecos, de nuestros hermanos campechanos, de los paisanos, etc. Empezaríamos por Campeche, ¿no? Por el fenómeno Alito, con una carga de señalamientos de orden personal. Pero en una entidad en donde volvemos a sustentar que la parte más amolada económicamente es la que mantiene el voto de las fuerzas políticas más reconocidas en el país, es lo que les da fortaleza. Sucede en Campeche, porque en Ciudad del Carmen, a donde hay dinero, a donde hay capitales, a donde hay comercio, a donde hay trabajo, hay circulante, el pan se lo llevó todo. Sí, así es. La presidencia municipal, los distritos, todo. En Campeche ya, en sus municipios, ya en tierra, las cosas fueron distintas. No logra penetrar Laida Sanzores y tampoco asemella en los ciudadanos que no salen a votar y en aquellos que se abstuvieron de hacerlo, pues que Laida Sanzores, por ejemplo, los hubiese agarrado con las manos en la masa operando a los mapaches o que después descubra la casa donde estaban operando, los antecedentes de Alito, les decía yo, que bueno, pues los podemos sintetizar en las denuncias de sus mujeres por los golpes recibidos, tres bendiciones nupciales, eclesiásticas, que pues quién las ha tenido, ¿no? Y su, el pertenecer a este grupo de caciques que se ha hecho del gobierno durante los últimos, pues que, por lo menos, treinta años, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes de lo sucedido en Campeche? Bueno, lo que planteabas tú al principio de lo de Ciudad del Carmen, pues es una constante, ¿no? De cómo la población, que además se considera que los carmelitas a veces, ahí está esta pura división, ese regionalismo con la parte continental, con Campeche en sí, pues siempre ha tenido esa tendencia de votar por el PAN en los últimos años. No, han tenido la presidenta municipal, es papriista. Sí, pero antes también ya habían votado por el PAN, ya habían tenido los panistas. A pesar de que tenían a Yucatán, que es donde el PAN ha tenido una presencia histórica, había tardado mucho en que se contaminara políticamente para los Campeche, porque era un bastión priista hasta la elección pasada, la elección de gobernador pasada. Hasta ahora me sorprendió a mí, por ejemplo, ya el hecho de que el PAN haya arrasado en Ciudad del Carmen. Ya han tenido la presencia. Ya han tenido, es la primera vez. Sí, en otras ocasiones han tenido la presencia municipal. De hecho, en los últimos años creo que no sé, se han ido alternando, pero han habido gobiernos consecutivos del PAN en Ciudad del Carmen. No habían ganado diputaciones federales. No sé si la que corresponde a Ciudad del Carmen, creo que sí. Sí, ya habían ganado una por el distrito ahí de Ciudad del Carmen, no sé qué número sea. Y en la ciudad de Campeche ya han tenido un presidente municipal del PAN. ¿Del PAN también? Sí, ya no hay el unipartidismo duro, aplastante. Eso fue hace como 20 años. Esto lo rompió Laida Sanzores, cuando ya fue candidata al gobierno del Estado. Esa es la tercera o cuarta vez. Y resulta que siempre descubre ella, guarea de mapaches también, en esa ocasión descubrió a un lugar donde, de intercepción telefónica, y se llevó el aparato y salieron a relucir. Para que la cuña, fíjate. Sí, así es. Sí, siempre está ahí atrás los mapaches. Pero hay otro fenómeno. No es del todo que en las zonas pobres gane el partido, pues el PRI, ¿no? En Calquinique, es un municipio rural de Campeche, ganó Morena, fíjate. Bueno, porque Morena es otro fenómeno que sí me gustaría que lo viésemos aparte, porque es el mismo triunfo que se da, sorprendente, que se da en Valladolid. O el que surge de la Ciudad de México, con cinco delegaciones ya en la bolsa, dos más que están impugnando, con todo lo que esto representa dentro de una fractura del PRD, que yo no diría una fractura de la izquierda. Porque esa izquierda, bueno, pues teniendo Morena como jefe máximo a López Obrador, pues no es una izquierda que exista, es un pragmatismo. Es llevar al poder ya, al pragmatismo como concepto ideológico realmente, ¿no? Y en el caso de los chuchos, pues tampoco ya representan a ninguna izquierda. Pero para continuar con lo de Campeche, el candidato del PAN, Capido Rosiñolo, obtuvo más de 100 mil votos. Quedó en segundo lugar. Laida Sanzores quedó en tercer lugar con aproximadamente 70 mil votos. O sea, si hay una, si sumamos esos dos votos, eso es el de Morena y del PAN, pues son 170 mil votos de una sociedad que desea una alternancia. Este Alejandro Moreno, ciertamente inició su vida pública como porro de la Universidad de Campeche. Allí llegó a ser presidente de la sociedad de alumnos mediante estas prácticas porriles. Y allí se inició, fue utilizado, fue porro de varios políticos, hasta que él dijo, pues yo quiero ser, y fue diputado local, diputado federal, senador, y ahora candidato a gobernador. Fue también rector de la universidad, ¿no? No sé yo ese dato, pero es posible, ¿no? Todo es posible. No era el candidato del gobernador, del gobernador actual. ¿De Fernando Ortega? De Fernando Ortega Bernés. ¿Luis? ¿El Purush, así le dicen? Ah, el Purush, el Pansón. Sin aludir a los presentes. Ortega Bernés. Y menos a mí. Digo, a ti. Sí, pero sí hubo, pues el Cano es la ciudad más importante de Campeche, de hermanos del PAN, Calquiní es un municipio muy importante de Campeche, en manos de Morena, junto con sus delegaciones que también son por elección popular, y un diputado local, obtuvieron por ese distrito, este, o sea, más o menos está... Ah, pero el Priga no es Pujil. Ah, fíjate, pero no le corresponde a que está Arroes Pujil. O sea, vamos a decirles que... Calagmul. Calagmul, sí, sí. Y, este, bueno, en fin, hay una sociedad que no se resigna a ser avasallada del todo. No, yo creo que cada día la sociedad mexicana está más abierta y se está manifestando de manera diversa en cada elección, porque ya hemos tenido estados en donde ya han pasado las tres fuerzas políticas, ¿no? Sí, sí los hay. Y ya, ya la gente... Morelos es un ejemplo. Así es. Morelos ha sido priista, panista y perredista. Así es. Los tres. En Monterrey, pues, pasó el, digo, en Nuevo León pasó el PRI, pasó el PAN, y ahora entró un independiente, ¿no? Y aquí lo hemos vivido nosotros en Benito Juárez, ¿no? Que hemos tenido, este, candidato... Bueno, no ha llegado todavía un panista. El primer panista debe haber sido... Chacho. El Chacho, que al final de cuentas era... Pero renunció al PAN. Y se metió por el Partido Verde y nos metió en este bronjón. Sí. Pero, este, pero lo hemos vivido. O sea, la gente cada vez piensa, la que acude a las urnas, ¿no? Porque todavía hay una gran masa que no le da... No, no, no se le motiva lo suficiente como para acudir a las urnas. Sí, pero la que acude a las urnas ya mete su voto... Bueno, se ha manejado mucho lo del voto diferenciado también. Vota por un candidato de un partido para diputado, para presidente por otro y para gobernador por otro. O sea, ya es más frecuente y, este, eso es lo que está ocurriendo. Que Yucatán lo vimos ahora con esta... De Mérida. ...elección, es decir, pierde Mérida, el PRI pierde Mérida, pierde Valladolid, pierde Ticimín, creo que pierde Progreso también, los municipios más importantes. Y gana prácticamente todos los distintos electorales locales y también los distintos electorales federales. Con esa diferenciación del voto, ¿no? Este voto diferenciado. Ahora, en el caso de Campeche, yo lo que veo es que sí, efectivamente, hay regiones del país donde la gente está analizando más el voto, la forma como vota generalmente y ya está votando más por las personas que por los partidos. Sin embargo, en el caso de Alito, ahí lo que se ve es que las conductas personales todavía como que los votantes no lo castigan, ¿no? Y aquí, lo que hemos platicado aquí otras veces, Lilia, en referencia con el ministro Silvacro, de apellido Silvacro, que no tengo nada que... Góngora, Góngora. Góngora Pimentel, exactamente, que se desentendió de su hijo. Bueno, lo que pasó con Lorenzo Córdoba del INE también es una actitud personal. Sí, pero, exactamente, pero en el caso de Alito, que tiene estos antecedentes de maltrato... Ah, de su vida privada, dice Julio, que no es castigada. De maltrato familiar. Las anomalías. Es decir, si el entorno privado, el entorno más íntimo, no lo cuida, pues tampoco se puede esperar que cuide a la sociedad entera. El entorno también. Y tú dices que los electores no castigan eso. No están castigando eso. Pero si no castigan en Valladolid, el que perdió del candidato del PRI. Del PRI. ¿Cómo se llama? De apellido Peniche. Peniche. El entorno de Alor. Exacto, ya ha sido presidente municipal. Cuñado de Alor, ¿no? A él lo castigaron. Ah, cuñado, perdón. Cuñado, cuñado. El electorado de Valladolid lo castigó por eso. Porque el diario Yucatán publicó esas historias muy fuertes cuando estaba ahí en julio. Él, siendo presidente municipal, se divorció y le voló la mujer al que era su tesorero. De manera pública se vestiró esto. Lo estoy mencionando porque fue un escándalo. Fue un escándalo, Valladolid, sí. ¿Por qué le robó su dinero? Bueno, pero estábamos hablando de... Él decía que la sociedad en Campeche tal parece que no castigaba este tipo de conductas. Y tienes toda la razón porque en el caso de este otro muchacho, el que fue compañero de escuela de Colosio, hombre, que fue gobernador de Campeche. Jorge Salomón Azar. Salomón Azar, sí. Bueno, fue compañero de Colosio. Sube solidaridad, no fue el coordinador, sí, sí. Sí. Y, pues, él estaba como delegado en Chiapas cuando viene el destape para candidato al gobierno de Campeche. Y algunos apostaban a que podría ser cualquier otro menos él porque su esposa había fallecido en sus intentonas de darle un hijo. Y resulta que él ya tenía un hijo fuera de matrimonio que le había ocultado a la esposa, producto de una relación que sostenía de esta manera. Y, bueno, decían, como la esposa de Jorge Salomón es muy conocida, es muy querida aquí en Campeche y que le esté haciendo este fulano, este tipo de cosas, la gente no lo va a soportar. No, sí lo soportó y lo hizo gobernador. Así es. Y ahora con este sucede lo mismo. González Curi, te decía yo de la rectoría, porque un pasaje cuando corre González Curi al rector de la universidad es porque el señor protesta. Frente al insulto y al golpe, al par de cachetadas que le da el gobernador a su señora, ahí enfrente del rector, él trata de intervenir y pues lo mandan por un tubo. Un pata hueste de Salomón, ¿verdad? Y González Curi también. Y González Curi también, claro, igual. Y es entonces cuando lo despiden de la universidad, porque pues cómo te atreves a decirme si le debo de pegar uno a mi mujer, ¿verdad? Entonces, en efecto, la sociedad campechana tal parece que no castiga este tipo de conductas personales. Pero también la sociedad mexicana, acuérdense que a los pinos entró la querida del presidente, le pusieron su cabaña del amor, todos sabíamos que se la estaban construyendo del presidente. Bueno, yo dije del presidente, pero todos sabíamos a quién me estaba yo refiriendo con la cabaña del amor. Doctor, hay gente que no sabe. Bueno, al bronco le quisieron echar algo así en Monterrey. Claro, claro. Le echaron encima a su exmujer y no caló. Pero no es cierto, sí. No, no, por eso. Fíjate tú qué final de esta trampa tan burda, ¿no? En este monólogo, él no pudo, se convirtió en un monólogo porque él jamás pudo hablar. Así es. Oye, pues podría ser la voz de cualquiera. Nunca hemos oído hablar a la mujer del bronco. Bueno, ni ha salido públicamente. Vaya, pero al final de cuentas trasciende el hecho. Yo en Nuevo León le mando un mensaje de felicitación. Sí, claro. Sí, sí, sí. Para que veas que no hay comprensia a veces. A veces. No, yo ni creo que haya sido. En fin, porque tampoco se castigó en Coahuila las prácticas del exsecretario, no, del ex, no, del actual secretario y exgobernador de Coahuila, de Martínez y Martínez de Marimar. Sí, sí. Porque su mujer le publicó sendos desplegados cuando pretendía ser candidato a la presidencia, señalándolo por no enviarle ni siquiera la pensión de sus hijos. Le decía, ¿cómo podemos confiar en el futuro de nuestros hijos a alguien que es incapaz de mantener a los propios? No, pero desplegados en todos los periódicos durante varios días. Y no se castigó tampoco. Ahí siguen teniendo una gran influencia en Coahuila. Ves que cuando le, hasta le roban y todo eso a los narcos de sus funerarias, porque todas las funerarias de Coahuila son de él. Los panteones en Coahuila son de él. Es un negocio familiar que inició su señor padre. Entonces, en efecto, hay zonas del país que no castigan ninguna de estas zonas del país. Todas las zonas del país no se castigan, hombre. O sea, podríamos hacer un larguísimo recuento estado por estado y municipio por municipio. Y todos los que llegan al poder se convierten en políticos cuando menos infieles. Infieles a sus principios, infieles a sus valores. Y a sus mujeres también. Y a sus hombres. Bueno, hay unas que se divorcian. Bueno, entonces es comprensible. La infidelidad y el poder, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Las elecciones en Campeche. Si traicionan el voto. Del 1 al 10. Pues sí. Va a traicionar. Del 1 al 10, ¿qué calificaciones le darías? ¿A quién? A las elecciones en Campeche. Pues no sé si se puedan calificar. Del 1 al 10 y cómo no en un concepto general. No sé, un 6. Sí, a la distancia sí, por lo que hemos visto, a la distancia, por los antecedentes de Alito y por la, yo un poquito más, 7, 8, porque por esta, lo que destacaba Jorge en su momento, de esta participación ciudadana que busca la alternancia, ¿no? Que quizá todavía tiene que madurar en ese avance para buscar esa alternativa de cómo buscarla. Porque hay figuras ya desgastadas como la de Laida, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ya se tendría que jubilar la política y lo demás. Pero en general, lo destacable es de esta participación que sumando los votos del PAN y del partido de Laida, que la postuló, pues sí alcanzaría para... ¿Cuál es el nivel de participación que hubo en Campeche? El promedio nacional, 30 y tanto. Bueno, ahí era un poquito más por la cuestión esta de la elección a la gobernadora. ¿Cómo calificamos al triunfo? Bueno, por eso, del 1 al 10, ¿qué calificación le das? 8. ¿Tú, Jorge González? 1 a 8 también. Sí. Bueno, a mí lo que me ha extrañado de nuestra participación en estos momentos es que, fíjate, hasta dónde impacta el que el petróleo hubiese bajado tanto de precio. No contemplamos en ningún momento la... Pues todo lo que representa o lo que había representado hasta el pasado muy reciente el impacto petrolero. Hoy el impacto petrolero quedó atrás y algunos dirán que fue una gran ventaja el que, como nos platicaba nuestro amigo Pastor, no se permitiera que en Petróleos trabajara tanto Campechano, porque si no hubiesen sido un mar de votos en contra. Una participación muchísimo más grande y bueno, pues ya nada más tienes ahí los 10 mil votos de los despedidos de Oceanografía, más los despedidos de las otras empresas, más los jubilados de Pemex. Entonces, eso es lo que... Entonces, si hubiese sido arrasador, arrasador. Eso hubiese cambiado totalmente la geografía, el entorno político campechano y las consecuencias que esto hubiese traído para cualquier partido político. Para mí, las elecciones en cuanto a la ciudadanía, pues les daría el 6, que de cualquier manera es una aprobación. En cuanto a la labor de los partidos políticos, el 0. No tienen sentido. El 0, 0. Y eso es generalizado incluso aquí, ¿no? Por la forma... En todo el país, así es. Nos vamos a Yucatán. No cambiaron... Que no fueron capaces... No fueron capaces... No cambiaron de actitud ante la campaña. Ni partidos, ni candidatos fueron capaces de incentivar a la población para que salga a votar. Bueno, vamos al corte. Y se decía que si nos vamos a Yucatán, pero nos vamos al corte, ¿verdad? Sí, y ahorita regresando, empezamos con Yucatán, ¿les parece? Muy bien. Fuego Cruzado. Y en esta esquina... Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. KKI. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Oy Rauro. Sonido. Sí. ¡Suscríbete al canal! Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx En Scissors encuentras la elegancia. El estilo. La moda. Y el glamour para que te veas espectacular. Scissors. Centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa 45. Local 6. Cancún, Quintana Roo. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80 mil impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Mare Publicidad. Bueno, y ahora en Yucatán, en donde pues tenemos estos triunfos de Morena, en lo que has mencionado, Julio, con respecto a lo importante, porque es importante que la gente tenga a sus presidentes municipales y su congreso local en partidos diferentes y se haya manifestado también de otra manera en los municipios. Decíamos del cero a los partidos políticos, porque, bueno, en el caso que incluyó a todos los estados de la república, que fue el del cambio del congreso de los diputados federales, ningún partido político nos presentó un proyecto alternativo de nación. Exactamente en donde debe generarse con un sustento legal que marque un estado de derecho. Ninguno de ellos nos habló de un proyecto de nación, de un nuevo proyecto, de una forma de enderezar este rumbo. Nada. Nada. No tuvimos nada más que la guerra sucia. Te voy a legislar para que tengas más medicamentos. Voy a legislar para los discapacitados. Voy a... Bueno, y dentro de toda esta... Yo quisiera que nos acordáramos. Fíjense, fueron millones de spots. Y no tenemos en la mente cinco. O sea, sabemos los temas. Pero, ¿cómo van a plantear un proyecto de nación si ellos mismos fueron los que aprobaron todo lo que está, toda la reforma? ¿Son los mismos que la aprobaron? ¿Son los mismos que están participando? Bueno, y paradójicamente, el Partido del Trabajo, que es el único que no aprobó ninguna reforma de las que ahora nos están dando la reforma, es el que va a perder el registro. Para que veas cómo estamos como sociedad también. Sí. Cuando... Una desinformación terrible, ¿no? Y basaron ellos su campaña, los del PT, en eso, ¿no? Que nosotros no aprobamos esto. Y la gente votó en base a... Pero también lo plantearon en... A otras cosas. Pero también lo plantearon en... En términos. En negativo. Y la gente está cansada de las cuestiones negativas. Quizás si lo hubieran planteado de otra forma, más propositiva, otra cosa hubiera sido. Bueno, estamos cansados de ese aspecto negativo. Y no estamos cansados de todo lo negativo que venimos arrastrando y que son dictados del gobierno. ¿Por qué eso no...? Y lo positivo es amagógico, ¿no? Y lo positivo es demagógico. Sí, como dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y también es pura demagogia. Bueno, es demagogia porque no lo hacen. Si esa intención la llevaran a cabo... La elección es un fracaso porque no movió a la sociedad como debió haber movido. ¿Cómo se debía haber movilizado o participado? O sea, es una elección más... Salvo en algunos casos, como Nuevo León, como Yucatán, donde hubo una gran participación, por los intereses políticos locales, porque siempre las elecciones locales para presidentes municipales o para gobernador motivan más la participación del ciudadano que las elecciones de diputados. Oigan, ustedes, si no han pensado que esto obedece mucho a nuestra forma de pensar, ustedes tienen, los señores usan una expresión grosera, que empiezan a decir que la puntita nada más, ¿no? Una cosa... Mira qué serio se pone González Urán, es que él no sabe ya. Hace muchos años que no sabe de eso. En fin, que cada rato nos someten a una prueba. Hace una semana... Hace justo una semana comentábamos que qué iba a pasar en el proceso del domingo, faltaban 48 horas, si el dólar ya estaba a 16 pesos, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar frente a los asesinatos con tintes políticos que se habían visto en los últimos tiempos? Y eso fue 48 horas antes de la elección, se los recuerdo, porque estábamos ahí en la oficina comentándolo. Y no pasó nada. Entonces, yo pienso, bueno, tenemos que darle otra devaluada al peso. Pues dásela ahorita. Oiga, señor, pero vienen las elecciones. No, hombre, aguantan. A ver, haz la prueba. Nomás a 16. Y porque, bueno, pues ya pasadas las elecciones, pues lo que va a pasar en diciembre, lo vamos a estar pagando a 17, 18 pesos por dólar. Entonces, nos damos cuenta de que se hace generalizado y se aplica al gobierno algo que nosotros traemos en la mente. A ver, pues nomás tantito, ¿no? No más, a ver cómo responde, a ver qué pasa. Y en el a ver qué pasa es una tras otra, tras otra. Y no pasa nada porque la sociedad no quiere que pase nada. Y eso es lo que te decía, lo del manejo semático de las cosas. Es decir, ¿desde cuándo ya en ninguna parte, incluso en el vocabulario del gobierno, se maneja devaluación? Ya no se maneja. No. Se maneja deslizamiento, se manejan otros términos. Ajustes. Ajustes, pero ya no se maneja el término de evaluación, que es negativo. Sí. Entonces, ese es el asunto. Cambiamos la banda de fluctuación. Entonces, la gente ya no lo ve con el sentido negativo. Es decir, ya no tiene el mismo impacto. Y efectivamente, esa devaluación que tuvimos los días previos a las elecciones. 48 horas antes. Y semanas antes, también que ha venido este febrero, marzo, con esta devaluación. Pero no es un... Pero aquí lo que explican los financieros... No, ha premiado. El escándalo de OHL. Así es. Que además, pues, tiene encerrados a millones de votantes en el Estado de México y en el Distrito Federal, ¿eh? Pero además, también que en el caso de OHL, no solamente se ha planteado el tema de los concursos en el Estado de México, pero tiene inversiones también acá. Mayacobal, son de ellos. Miren, hay algo... 2.800 millones de dólares era lo planteado para la nueva ciudad Mayacobal. Así es. Mire, yo les voy a decir algo. Hay una obra que se hizo, la carretera Cancún-Tulum. Esta obra la hizo OHL. Era una carretera que se hizo con concreto asfáltico y que le habían dado más de 20 años de durabilidad y que a los 5 años la tuvieron que reencarpetar y nadie dijo nada. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya hizo otra carretera sobre esa que debía haber tardado por lo menos 20 años. Y la hizo OHL. ¿Ese negocio lo hizo OHL aquí? Ese mal negocio. Así es. Para nosotros, para ellos fue un excelente negocio. Y lo hizo durante el gobierno de... Mario Villanueva. Mario Villanueva. Es que en eso sí ha habido continuidad. Sí. PRI, PAN, PRI. O sea, en eso ha habido continuidad. Porque llegan y son los mismos. Es ahí en donde uno... Es un buen dato ese, fíjate. Uno enfrenta la primera realidad, ¿no? Sí cambian de partido, es otro nombre, es otra persona, pero las estructuras son las mismas. Ninguno de ellos propone un cambio de nada, de nada, absolutamente de nada. Son los mismos burócratas, es la misma base que se sabe toda la trayectoria de la corrupción hasta llegar a las altas jerarquías. Y son los mismos los que se quedan. No hay nada. Vivimos una realidad de inseguridad, de violencia, de desempleo, de crisis educativa. Económica. De crisis en la salud, de crisis, claro, económica. Y el voto menesteroso votó a favor de que continúen estas cosas. No votó a favor. Es el voto menesteroso. Porque los candidatos son lo mismo que los electores. El elector se identifica con los candidatos. No hay una diferencia. O sea, tú, a veces criticamos a los candidatos, pero no vemos a los electores como son. Son lo mismo. ¿De dónde salen? ¿Salen de otra sociedad los candidatos? Salen de la misma sociedad que vota por ellos. Bueno, y entre eso, los acuerdos en los curitos y las trampas, porque, bueno, se supone que entidades como Oaxaca, Guerrero, iban a enfrentar escenarios muchísimo más dramáticos de los existentes. Bueno, pero, ¿qué pasa? Y lo vimos aquí también. La gente no quería ser funcionario de casillas. No querían estar ahí, en las casillas. Los que estaban en la cola... Batallolini para instalar muchas casillas. En la cola, no, 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 no quiero. No, yo no quiero. A mí me tocó una experiencia, digo, así, yo vi el presidente de casillas... Y no, no, se negaban. ¿Llegué solo? Esto, volvemos a lo mismo, ya estaba previsto dentro de las circunstancias electorales que tenían que enfrentar. ¿En manos de quién? Estando las casillas instaladas en las escuelas. ¿En manos de quién estaban las elecciones? ¿Del magisterio? Claro. Bueno, entonces, ¿cómo no aplacar a la CENTE, a los de la CETEJ, a todos estos, si los van a necesitar, si los maestros eran fundamentales ahí y en todo el país para poder estar vigilando las casillas dentro de las casillas? Así es. Bueno, ahí están las patinadas de la evaluación magisterial, la nueva evaluación magisterial. Ahora, pues, ahora siempre sí. No, este... Ahí sale también el presidente a decir, no, 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 si no hay marcha atrás, que nadie se confunda. ¿Cómo no te vas a confundir? ¿Cómo no te vas a enojar? Un día antes dijeron que no va. Sí, volvemos a lo mismo. 72 horas antes no iba. Con todas las críticas y violentando todas las leyes que ellos mismos hicieron. Bueno, suspender no es terminar, dijo Chua Eiffel. No es cancelar. No es cancelar. Oye, ¿qué personaje es este Chua Eiffel? Tan detestable, tan criticable. Pues es un personaje que ustedes no han querido ver. Yo me lo he pasado diciendo todo lo que es Chua Eiffel. Sí, hombre. Yo no te había creído, ¿eh? O sea, del todo. Pero además, déjame decirte... Mira, desde que firmó los acuerdos de la Reinsart y que dijo que... No, hombre. Porque traía unos chinchones encima y que... Lo de Acteal, ¿no? ¿No te olvidó lo de Acteal? Sí. Pero vámonos más atrás. No entregó a Mario Ramón Beteta. El gobierno en el Estado de México de Mario Ramón Beteta estaba siendo cuestionado severamente en la Cámara de Diputados por los terrenos aquellos que sacaron a los invasores de unos terrenos que eran propiedad de su esposa. Y este grupo estaba liderado por Everto Castillo. Y el señor Chua Eiffel, siendo secretario de gobierno, mandó desalojar con la policía y a golpes y gases y lo que hubiese, los terrenos de la esposa del señor gobernador. La señora ni se acordaba que tenía esos terrenos. A Mario Ramón Beteta ni le importaban tampoco. Pero tampoco Beteta sabía de política. Todo su trayectoria había sido dentro del terreno económico. Entonces dejó toda esta cuestión política en manos del muchachito genio. Del que se ganó los concursos de oratoria. Del que era sorprendente y muy querido en el grupo Atlacomulco del señor Emilio Chua Eiffel. Entonces sus traiciones vienen de siempre. Bueno, cuando la gente traiciona su naturaleza, ya traicionó todo. Son traidores hasta de su naturaleza misma. Entonces, claro que es un clan ya muy poderoso en el gobierno. Pero ¿cómo les vas a creer? ¿Cómo pueden decir que están a favor de la legalidad, a favor de la congruencia cuando dicen vamos a cancelar esto o suspender? Y luego después de las elecciones dicen no, se reanuda, ya siempre no. O sea, ¿qué juego tan perverso y tan ingenuo es eso? ¿No hay mucha perversidad? Sí. Pero ¿y qué sociedad somos nosotros? ¿Qué le reza credibilidad? Porque entonces... Puede ser lo que sea. Porque otros actores políticos, ¿cómo van a negociar? ¿Cómo van a acordar con ellos si ya están viendo que sus acuerdos no los cumplen? Independientemente de cuáles sean estos. Si te hicieron creer que encontraron a una niña muerta después de dos semanas al otro lado del... Claro. Debajo de la cama, te pueden hacer... A un lado del colchón. Son los mismos. No te digo que es... A ver, vamos a aventarles esta mentirita. Así es. Bueno, el chupacabras, ¿qué fue? Vamos a ver hasta dónde llega la ignorancia y el temor de la gente a las cosas desconocidas, ¿no? Ahí les ve el chupacabras. Y yo aquí, yo a veces por eso estoy desconfiado de los movimientos y cuestiono las acciones como la de la CENTE y como la de... Porque además detrás de todo movimiento luego hay un gran negocio de líderes que se cobijan para eso. En Chiapas, vaya, el movimiento zapatista. Es un movimiento... Son mascaradas para confundir a la sociedad. De acuerdo con el régimen. Así es. Ahí no votó nadie en esa zona que mató. No se hablaba que la CENTE iba a boicotear las elecciones. Para que ellos sigan poniendo autoridades con usos y costumbres a que ellos quieran. Vámonos al corte y ahorita regresamos porque no hemos hablado de Yucatán, ¿eh? Nomás hablamos así y se fue. Y ya nada más estamos en la última parte del programa, justo en el momento en el que debemos de presenciar juntos lo que el gran maestro nos tiene dentro de la cápsula. ¿Verdad, González Durán? Porque las cápsulas son tuyas, ¿eh? Enseguida volvemos. Fuego Cruzado Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto ¡Suscríbete! 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 En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Morena tiene mayoría Los incidentes de la jornada electoral fueron los ya conocidos, los de siempre, los que ya forman parte del folclor político nacional y que degradan la vida democrática. En realidad, las elecciones debieron tener el acento ciudadano, pero salvo algunas notorias excepciones, no fue así. La partidocracia sigue siendo el signo de la vida política nacional. Los acuerdos entre las cúpulas de los partidos son los que definen el rumbo de la vida pública. Es decir, entre los partidos se reparten el botín y los ciudadanos solamente son convidados de piedra. Los gobernadores de los estados jugaron el papel de representar los intereses de sus partidos. Algunos salieron adelante y otros fracasaron. En Quintana Roo las elecciones se desarrollaron con normalidad, sin incidentes, sin tropiezos. Los ciudadanos salieron a votar y ejercieron su derecho y su responsabilidad sin que nadie interfiera en la voluntad ciudadana. Decimos que las elecciones tuvieron el tono previsible de que el PRI conserva la mayoría en la Cámara de Diputados. Morena toma como bastión al Distrito Federal. El Bronco dio el gran brinco al gobierno de Nuevo León. El PAN pierde Sonora, reconquista Querétaro y conserva Baja California Sur. Pero las elecciones tienen un mensaje de hartazo que no se sabe si las cúpulas partidistas sabrán entender. Si no lo entienden, se pueden llevar más sorpresas porque el horno no está para bollos. Que ganas de no verte nunca más. Te lo confieso. No pidas que me vuelva a equivocar. No pidas eso. Que ganas de no verte nunca más. Y ser valiente. Decirte que con él estoy mejor. Que me comprende. Bueno y ahora ya en las elecciones de Yucatán. Realmente en su capital pues ha estado el PAN, ha estado el PRI. Sí. Han estado personas que salen con un determinado prestigio o se cree que tienen un prestigio como el caso de Doña Ana Rosa Payán. Pero pues lo intentan de nuevo y no valió nada. Y luego decimos bueno que es sorprendente que un partido de reciente creación acapare, como en el caso de Morena, a una ciudad importante como Valladolid. Que viene a romper esa polarización que había entre PRI y PAN en Yucatán. Ese PRI partidismo. Pero aquí tendríamos que recordar que en Valladolid ha habido PRI y PRD. Y PRD, así es. Bueno, una. Entonces, aquí la fracción, esta división que hubo de la izquierda, pesó mucho para que la gente se decidiera por Morena ante la desilusión del gobierno PRDista que tuvieron. Pero no olvidemos los antecedentes de los PRIistas. Primero, en dos ocasiones estuvo el bodeguero. ¿El libro Vidal? ¿El PRD? ¿Qué fue? No, no, no. El bodeguero PRIista, el que después fue también diputado federal. ¿Livorio? ¿Livorio Vidal? Sí, él, no, no, no. ¿Que fue del PRD también? ¿Fue alcalde por el PRD? No, 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 no. El señor este de las bodegas, que también fue diputado federal, que era el jefe de Peniche. Peniche era su tesorero. Bueno, quien haya sido, nos recordamos eso. Bueno, él, dos veces y borrado. Y llega Peniche, pero Peniche había sido tesorero de este señor. Y después tenía el antecedente de la señora, de su esposa. Y también el que fuese el cuñado del señor que llegó a comprar como alcalde de Cancún una vasta zona en Valladolid. Y la cuestión de cómo se enriquecieron y salieron de la pizzería pequeña y titita al gran rancho. Y dice que aquella fábrica de muebles que nunca conocimos que era del suegro. En fin, del papá. Y la muerte del hermano. O sea, se conjugaron también muchas cosas para que la gente diga ya, este ya no. Otra vez ya no. Entonces, podría haber sido Morena, pero también podría haber sido un independiente. Tan es así que Alfa, se llama la futura alcaldesa, pues hizo parte de su campaña en el hospital. Hubo el accidente automovilístico que la llevó a un estado de coma, a una rehabilitación lenta. Entonces, la gente iba a votar por quien sea, menos por estos que ya tenía tan identificados, ¿no? Sí, fíjate que un poquito a diferencia de lo que ocurre en otras partes del país, que ya hablamos del caso de Campeche, que no castigan en esa parte, pero Yucatán, hasta donde he podido observar, es ahí sí la gente, más que castigar, premia a los que no han sido. Es decir, premia a quienes van por primera vez, analizan, confían ante la gente. Hace una renovación de esperanza. Sí, exactamente. Y eso lo hacen en las comunidades grandes, ciudades como Valladolid, y en municipios más pequeños, ¿no? Donde siempre dicen, bueno, este ya fue tres veces, vamos a darle chance a este otro, ¿no? Y aún con las ofertas, aún con las prebendas que le pudiera ofrecer la otra persona que ha sido dos, tres veces, siempre procuran privilegiar al nuevo, ¿no? Y eso es lo que vemos en Valladolid, donde, como bien dices, ante los antecedentes que se tenía de Peniche, pues deciden votar por alguien, alguien que es nueva, como alfa, en este tipo de élites. Sí, porque al final de cuentas también el hecho de que haya gobernado el PRD en los tiempos en que Andrés Manuel estaba en el PRD, también eso influye. ¿Qué es lo que pasó también en la Ciudad de México? Que son parte de las estructuras creadas o que crecieron a la vera del liderazgo de Andrés Manuel cuando era PRDista, y que ahora que crea su propio partido, Morena, pues es el resultado que se está dando. Pero fíjate cómo llaman la atención. Estos, los chuchos, el presidente del PRD en el Distrito Federal, andan buscando traidores, en el caso de la capital de la República. Aquellos que operaron en favor de Morena siendo PRDistas. Bueno, qué flaca memoria tenemos todos. En primera que no los busquen, los primeros traidores son los del Comité Ejecutivo Nacional y los chuchos. Son los primeros traidores del propio PRD. Así es, el jefe de gobierno. No necesitan más. El jefe de gobierno todavía no dice a qué partido pertenece. Miguel Mancera no ha dicho ni si soy PRDista, ni si me voy a ir al PRI, me voy a afiliar al PRI. Eso depende de qué le hablen también. O si es del PAN. Ahorita está muy suavecito con López Obrador porque ganaron la Asamblea. Así es. Son mayoría en la Asamblea Legislativa, entonces va a tener que batallar con estos señores. Si ve que no tiene mayores oportunidades, a lo mejor no sale que también se afilia a Morena. Una opinión última sobre lo de Yucatán. Yo creo que allí hubo una operación también. ¿Tamal? ¿Latón loco? No, no. Una operación de mayor perversidad. Del actual gobernador para debilitar un poco la estructura de la anterior gobernadora, de Ivonne Ortega. El candidato a la presidencia municipal de Mérida es Neryo Torres, que es una gente muy cercana, muy leal a la anterior gobernadora. Al serverismo. Al serverismo. Igual en Progreso, igual en estas zonas. ¿Pero llega a eso? Yo supongo que pudiera ser, ¿eh? O sea, pudiera ser. Claro, porque pierden las entes más cercanas a la exgobernadora. Esto le da chance de meter mano para el sucesor, ¿no? Para, claro, claro. Porque se quita de encima a alguien que pudiera suceder desde una plataforma importante, que es la presidencia municipal de Mérida. Entonces, ya quizá pueda tener oportunidad él de que su sucesor fuese un agente ya estrictamente de él, y no el continuismo este con la exgobernadora Ivonne Ortega, que fue una de las gobernadoras más frívolas y corruptas del país. Que actualmente es secretario general. Te voy a criticar en su momento, pero allá en Yucatán. Sí, pero en Yucatán construyen más fuerzas. Más allá de la de Ivonne, pues está la de Gamboa Patrón, que tiene también fuerzas. Y la de este, pues sí, un hijo de él va a ser diputado. La de Jorge Carlos Ramírez Madín, la de... O sea, hay más fuerzas. No, no, no. Creo que el gobernador tenga la suficiente como para enfrentarse a todos ellos. No, a la exgobernadora nada más, que él es parte de esa estructura, pero que lo tienen como rehen amarrado. Bueno, y nos quedan muy pocos minutos para Quintana Roo. ¿Para Quintana Roo? Bueno, para Quintana Roo, o sea, la nota sigue siendo la escasa participación de la gente. Yo creo que un día después de las elecciones recibí un comentario de alguien, algún dirigente de partido que hablaba, que le echaba la culpa... ¿De qué partido? Del PRI, que le echaba la culpa a los medios de comunicación y a la ciudadanía. Es que ni los medios de comunicación tenemos la culpa, ni la ciudadanía tiene la culpa. Son los partidos, los candidatos que no fueron capaces de incentivar y de promover, de hacer que la gente salga a votar. Primero, que no han sido capaces de tener una estructura sólida como partidos, siempre cuando han crecido los partidos opositores aquí, ha sido por liderazgos independientes, vamos a poner entre comillas, como fue el caso de un tiempo de Gastón Alegre, ¿te acuerdas? Del Chacho, García Salvidéa, de Greg, y mientras no tengan una... pero no han tenido figuras propias para crecer, ni una estructura orgánica, territorial, que les permita sostener el crecimiento que tienen en una elección para la otra. Ya para la otra ya lo pierden todo. O sea, ganan por el efecto de un candidato. Y ves eso, y ves que no hay un mínimo de autocrítica en los partidos políticos. No hay, o sea, en lugar de buscar los responsables de manera interna, ¿qué hicimos mal? Pues buscan a los culpables en otro lado. No, y además celebran un triunfo, que tendría que darles vergüenza, porque la columna de ayer de Jorge González Durán señalaba que hay muchos puntos para que los partidos políticos y sus dirigentes reflexionaran. Claro, esto, si hubiese esta autocrítica y ellos tuvieran un poco de modestia, no la tienen, no la tienen. Para ellos es el festín del triunfo, de un triunfo que tendría que serles reclamado porque, si hacemos cuentas, son votos carísimos. Entonces, es llamar a esta gente y decirle, ¿qué hiciste con el dinero que los ciudadanos te dieron para llevar a cabo esta elección? ¿Qué hiciste con ese dinero? Porque no lograste que la gente saliera a votar. La siguiente exigencia sería que votara por el partido que se encuentra en el poder, en este caso por el PRI. Pero la primera exigencia es por qué la gente no salió a votar. Así es. Ahora, ¿cómo le vas a pedir cuentas si la estrategia es que los que ganaron nunca dieran la cara? Porque ya sabían que iban a ganar. Fíjate tú qué peso tenía su prepotencia, ¿no? Ya voy a ganar, entonces yo no tengo por qué ir ni al Consejo Coordinador Empresarial, ni a los foros, ni a ningún debate. ¿Frente a qué? ¿Frente al temor del reclamo? ¿Frente a qué? Frente a la vergüenza de no tener ni la preparación, ni la capacidad, ni el entusiasmo de participar en política seria, de legislar, de confrontar ideas, de estar preparado para todo. Entonces, hay una pregunta que me quiero plantear. ¿Realmente creen que hay oposición en Quintana Roo? Bueno, yo estoy cierta que, mira, ha habido una muy buena labor de los presidentes municipales de los tres distritos, de las cabeceras de los tres distritos. Y me parece que la gente salió a votar por estar de acuerdo con estos gobiernos. Sí, los que salieron a votar así lo manifestaron. Los que salieron a votar así lo manifestaron. Abiertamente es el respaldo a tres municipios y, obviamente, la que corresponde al gobernador. Así es completamente. Pero a los candidatos, por el amor de Dios. No, no, no. No, los candidatos fueron, ganaron puramente por estas cuestiones. Y la movida, los votos capturados por el verde, en estricto, por el cuadrito que decía verde ecologista, es producto de la hambruna, de la necesidad, de la despensa. Y con eso, pues, no caminamos a ningún lado. No, no hay calidad de la vida democrática. Y, eh, votaron. Al final de cuentas, como me dijo un político, alguien tiene que gobernar. Votaron por la gestión de los presidentes municipales. No, no hay que gobernar, pero no por estos candidatos. Así que estos candidatos ni presumen ni echan las campanas al vuelo. Así es. Sí, y yo agregaría que ni se hagan tantas ilusiones porque el voto fue para la diputación, ¿eh? Y si esos son los resultados, cuando tienes unas, un número de electores tan importante como el del distrito 3, cuando tienes una extensión geográfica tan importante como la del distrito 2, perdón, 1. Y cuando tienes una serie de necesidades que bien podrías tú haber hecho planteamientos diferentes como en el caso del distrito 1, no veo de qué tengan que sentir que hay trampolines. Bueno, ya se están preparando para... Para el trampolín, ¿no? Para el trampolín, ¿verdad? Para ser senadores, alguna cosa así, me imagino, ¿no? ¿O no? Pues para lo que sigue, no sé, pero siempre están pensando en lo que sigue. Bueno, eso sí. Al fin que el salto, desde que se acabó el salto del agua y el del tigre, no quedó más que el del congreso. El del trampolín. Ya no hay salto del tigre, ¿verdad? Óyeme tú con esa pancita, no puedes, ¿eh? Te mueres. Julio, ¿dónde nos vemos? En palcoquindadarrés.com y en Radio Fórmula miércoles y viernes. Hugo Trejo. Pues yo estoy también con Julio César en Radio Fórmula, pero fundamentalmente estoy en la columna La Cosa Pública de la revista Estos Días, que sale todos los lunes desde hace ya casi 10 años. Sí, muy bien, muy, 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 muy buena columna. Así es. Muy buena columna, pero muy buena revista, porque no nada más es lo de Hugo, ¿eh? Está la del Ruiseñor, la de... Ah, también, sí. No, ahí hay cosas que hay que leer a veces con mucho detenimiento. También Nicolás Durán es ahí. Sí, hombre, buenísimo. ¿Cómo el dinosaurio, qué? El minotauro. El minotauro. El minotauro. Bueno, perdón. Jorge González, yo no digo dónde te ven, porque tú ya estás muy visto. Casi, sí. ¿Verdad? Además, tú presumes de que la gente siempre sabe quién eres. Muy visto, pero no muy usado. O sea, nada más así. Fíjate que sí también. Sí, también. Más usado que visto. Déjeme discutir esto del uso de Jorge González Durán. Y nos vemos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Exacto. Fuego. Gracias.